Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de Magda Izanos. Esta poetisa rumana nació el 17 de abril de 1916 en Yassi y falleció el 17 de noviembre de 1944 en Bucarest con sólo 28 años. Fue una abogada poetisa y prosista y publicista rumana. Como decimos, nació en el pueblo de Yassi, hija de Mihai Izanos y de Elisabetta Balan, ambos doctores en medicina. A la edad de año y medio, Magda Izanos enfermó de poliomielitis y se salvó gracias al cuidado de sus padres, conocedores de la ciencia médica que pudieron rescatarla de esa tremenda enfermedad. Diría luego, tiempo después, Magda Izanos, ya poetisa, diría, mi madre me dio a luz por segunda vez. Bueno, ella estudia Derecho, se recibe de abogada y por su delicado estado de salud, trabaja brevemente allí en Yassi. Derecho, tiene un matrimonio efímero al principio de joven que dura un año con Lev Panteliev. En 1936, el 35 se casa, en el 36 y el 31 de enero, su matrimonio se disuelve por mutuo acuerdo. Publica poemas continuamente en revistas. Luego de separada vive con su hermana Silvia, estudiante de medicina. En esos tiempos se acerca a los estudiantes con concepciones democráticas, integrándose en el Frente Democrático Estudiantil. Participa en conferencias y en la recaudación de fondos para el pueblo español. Atacado y en guerra civil por la sublevación fascista de Franco. Tiene una intensa actividad poética, publica en numerosas revistas. Tenemos después, a ver si lo encuentro. El 31 de marzo del 38 contrae segundo matrimonio, segundas nupcias con Eusebio Camilar. Y los testigos fueron viejos amigos de ella, George Lesnea, y el abogado Kalinescu, en cuya casa ella, de estudiante, vivió los primeros años de sus estudios de leyes. Su flamante marido, Eusebio Camilar, la lleva en el verano del 38 a Udesti, su pueblo natal, para conocer a su familia, amigos y lugares de la infancia. Dice la novia de Kalinescu, ese periodo fue para Magda y Sanos el periodo más feliz de su vida. Comienza la guerra mundial en el 39. Le cierran un periódico. En el 41. Su marido está convocado en armas. Deja el trabajo del periódico informativo que estaban publicando en esas épocas, Vointa, al cuidado de Magda y Sanos. El periódico era obra de Magda, describe su amiga Verónica Sosin. El primer número apareció el 2 de abril del 41, pero en la segunda quincena de mayo deja de publicarse. En ese año nace Isabel, la hija de Magda, la hija de la poetisa. Ese mismo año del 41, empeora su salud. Sigue publicando poesía. La guerra invade toda Europa, invade Rumanía. En el 44, el matrimonio se refugia por los bombardeos. La noche del 5 al 6 de junio, un bombardeo aéreo destruyó todos los manuscritos de Magda en su casa de Yasi, totalmente destruida. Lo único que queda es un cuaderno que encuentra a la vecina Gorgos en el huerto de su casa. El 17 de noviembre de ese año 44, Magda y Sanos, por complicaciones de corazón y pulmón, fallece en Bucarest, en casa de sus padres. En el 45, el volumen póstumo, The Song of the Mountains, La canción de las montañas, drama en cuatro actos y otros poemas, aparece en la colección Obras premiadas de jóvenes escritores rumanos. Vamos a leer de Magda y Sanos un poema La traductora Rodica Grigore es filóloga y ensayista rumana. Nació en Sibiu en 1976, licenciada en 1999 y doctora en 2004 en filología románica por la Universidad Lucian Blaga de Sibiu. Ha publicado numerosos papers y escritos y libros. Vamos a leer de Magda y Sanos, traducido al español por Rodica Grigore. El poema Interior que dice así Mis días han pasado en esta casa Ociosos como las almohadas del canapé Quietos como las niñas de los tiempos pasados Candil debajo del icono ¿Tú, por qué tiemblas? No sé a quién se parece la Madre de Dios Mamá, a veces ella se parece a ti Las dos habéis tejido y lavado la ropa blanca Y al anochecer os habéis acostado más tarde que todos Quiero los retratos y los rincones En donde los silencios se esconden Para ronronear como gatos solitarios La casa se llena de vuelos Y de cortinas sonámbulas Quisiera ir a buscar en la cómoda de madera Donde la luz cae como un impulso Naranjas y manzanas Y encontrar en la ropa Las manos de una niña Matas delicadas Magda y Sanos Fulgurante vida Potenciadora de la poesía en la juventud Tanto has hecho con sólo 28 años Un minuto de poesía cada día Puede alegrarnos la jornada Cambiar nuestra forma de ver las cosas Y influenciar el mundo de los otros, ¿verdad? Gracias amigos por ver este programa